La Nación Hola amigo, yo te quiero invitar Dos cervezas y te quiero contar Hola amigo, yo te quiero invitar Dos cervezas y te quiero contar Amigo Dos cervecitas, un whiskycito Hoy amigo quiero tomar Para así olvidarte Tu fácil traicionero Amor Dos cervecitas, un whiskycito Hoy amigo quiero tomar Para así olvidarte Tu fácil traicionero Amor 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 Hoy amigo Hoy quiero tomar Un whiskycito Y dos cervecitas Contigo Andrés Buen amero ¡Ey! 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 ¡Ah! Hola amigo, yo te quiero invitar Dos cervezas y te quiero contar Hola amigo, yo te quiero invitar Dos cervezas y te quiero contar Amigo Dos cervecitas, un whiskycito Hoy amigo quiero tomar Para así olvidarte Para así olvidarte Tu fácil traicionero Amor Dos cervecitas, un whiskycito Hoy amigo quiero tomar Para así olvidarte Tu fácil traicionero Amor Amor Dos cervecitas, un whiskycito Dos cervecitas, un whiskycito Hoy amigo quiero tomar Para así olvidarte Tu fácil traicionero, amor Dos cervecitas, un exquisito Hoy amigo quiero tomar Para así olvidarte Tu fácil traicionero, amor Dos cervecitas, tomaré para olvidarte Hoy es Yoli, frata ¡Eso sí! ¡Eso sí!